Vino todos los concejales de Minas de Corrales que están haciendo un buen trabajo y tuvimos una pequeña reunión con el Intendente, informamos todo lo que nos falta, lo que pasa. Fuimos invitados por el señor Intendente a intercambiar ideas para armar el presupuesto departamental el cual nosotros ya le habíamos presentado un presupuesto municipal y bueno, ahora estuvimos intercambiando ideas y viendo la posibilidad de las obras que se van a ejecutar este año que es un año complicado y en los próximos. Fue una reunión muy linda en la cual intercambiamos ideas y salimos todos conformes. Esperemos que la pandemia termine y que podamos comenzar cuanto antes con la ejecución de las obras. Estuvimos ahora reunidos con el Intendente y traje parte de mi equipo para plantear varios temas de Tranqueras y bueno, cómo se viene este año bastante complicado, pero bueno, lo importante es que las cosas sean claras y que se venga manejando junto al Intendente y junto a su equipo también, que Tranqueras está muy ansioso esperando obras y bueno, todas estas reuniones traen cosas buenas y nos vamos contentos y con ganas de más, pero siempre sabemos que la situación hoy es bastante complicada.